A la retirada Escuela Piedra Alta, ubicada en el sector rural Wapi de la Comuna de Saavedra, llegó el equipo del Festival Internacional de Cine Indígena de Walmapu para realizar una muestra itinerante de cine. Esta actividad se encuentra enmarcada en la celebración de los 80 años de vida legal de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, siendo la tercera muestra que se ha llevado a cabo durante el año en escuelas rurales de la institución. Esta actividad contó con la asistencia de la totalidad de profesores y estudiantes del establecimiento. De igual manera, se hizo presente en la Escuela Wapi como invitada. Aquí estamos participando junto a ustedes de esta linda actividad del cine mapuche, en este caso, o intercultural, porque va de la mano con muchas historias que son relatadas y contadas de distintas culturas originales. Me pareció una muy bonita oportunidad que hemos tenido gracias al Magisterio de la Araucanía visitar junto con otros lugares, otras escuelas que hicimos unas muestras anteriores. Visitar hoy día acá es muy fructífero para nosotros poder traer algunas de las películas que fueron resaltadas en el tercer Festival Internacional de Cine Indígena de Walmapu. Nos deja muy contentos como equipo de poder traer a territorios que muchas veces no tienen acceso al cine o al cine y en los audiovisuales de este tipo, poder traerlos acá, de verdad que es muy gratificante. Cortos animados de diversos pueblos indígenas latinoamericanos fueron exhibidos en esta muestra, capturando la atención de los estudiantes. Me pareció bien, es como que la primera vez que llegan y lo muestran modos, así bonito animados. Solamente todos los días pasamos en clases, algunas veces salimos, pero es la primera vez que vienen a mostrar, para mí es la primera vez. Me pareció muy bien, que es la primera vez que hacen esto en el colegio, así que estuvo muy bueno. Con esta, ya son tres escuelas las que han recibido esta muestra de cine indígena y apreciado estos cortos infantiles, gracias a la alianza estratégica de la FMDA con FICUALMAPU, donde los estudiantes pueden disfrutar y enfrentarse a estas temáticas que vivencian en su día a día.